Bueno, por ahí estamos observando que unos evangélicos están haciendo un bautismo. Ahorita estamos en la laguna de Trapiche, que está ubicada en el límite entre el distrito de Caraballo y el distrito de Quibes. O sea, es la provincia de Canta y el clima está más fresco. Ah, por cierto, allá ya no se nota mucho, pero decía Cristo te ama. Dios mío, estamos en un lugar que combina lo espiritual con lo recreativo. Este lugar está conformado, no solamente hay una, ahora son dos centros recreacionales que están al lado del río Chillón. Dicen que estas aguas vienen del subsuelo, son las aguas que alimentan o que filtran del propio río Chillón. Pero en esta parte del río está bastante limpio. Bueno, es bastante relajante, la verdad, bastante relajante. Yo acá estoy con mi bermuda, que dice 33 números con un gran significado, incluso esotérico, dicen. Y pues la gente aquí se vacila. Ahí está, nuevamente, miren, 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 están ahí nadando, vestidos de blanco, felices, después de haberse bautizado, después de haberse entregado, formar parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Amén, hermanos. Este, bueno, bonito lugar, no solamente está esta laguna, hay una laguna para los más pequeños también. Y por supuesto hay otro centro recreacional que está detrás de este, que tiene unas lagunas que ya las han hecho mucho antes, iniciativa de una familia, al igual que esta. Y también venden trucha, varios platos ricos. Bueno, es un lugar muy bonito ahora que en Lima está habiendo a treinta y tantos grados, ¿no? Y también disponible para botizos, por lo que veo. Saludos, saludos. En el kilómetro cero, por lo que he visto ahí, esta es la carretera de Lima-Canta. Bueno, dice cero, cero. Bueno, Puente Trapiche, Puente Trapiche, Centro Poblado, Trapiche. Saludos.